Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Alfa Romeo, porque como sabemos el equipo Alfa Romeo anuncia su fecha de presentación para esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, los del conjunto con cuartel central domicilado en Hingwell ya tienen la fecha, la hora y el lugar para la presentación de su nuevo monoplaza, el coche C43 y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos Alfa Romeo anunció la fecha de presentación para la que será su última temporada en la Fórmula 1 y ya son nueve los equipos que confirmaron su fecha de presentación de cara a la siguiente temporada y bueno, como sabemos el conjunto Italo-Suizo con cuartel general domicilado en Hingwell afronta la que será la última temporada como equipo de la Fórmula 1 siendo denominados como Alfa Romeo antes de regresar a ser el equipo Sauber para la temporada 2024 y más adelante transformarse en el equipo Audi de cara a la temporada 2026 y bueno, Alfa Romeo hará la presentación de su nuevo coche el monoplaza C43 para el próximo día martes 7 de febrero justo un día después de la presentación del equipo Williams con la confirmación de la fecha de presentación de la escuadra Italo-Suiza con tan solo falta por saber cuándo será la presentación del equipo estadounidense Haas para tener confirmado el calendario de presentaciones de los equipos de esta nueva temporada 2023 y bueno, esta será una presentación bastante especial para la marca Alfa Romeo porque afronta su última temporada en la categoría reina del automovilismo mundial aparte de eso vienen de haber completado la que ha sido su mejor temporada en cuanto a punto de posición en el campeonato de constructores desde que hicieron su entrada en la temporada 2019 y bueno como sabemos el C43 lo van a pilotar por segundo año consecutivo la dupla de pilotos oficiales compuesta por el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guangzhou, una dupla de pilotos oficiales que funcionó logrando sacar el máximo provecho de hace un año atrás a su coche y bueno, entre las novedades de este año se encuentra la incorporación de Andréa Sale como CEO de Grupo Sauber luego de la salida de Frederic Basur hacia Scudri a Ferrari y bueno, aparte todavía falta por confirmarse quién será el nuevo jefe de equipo porque todavía no está anunciado y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao